La voz de Jesús Con Monseñor Roberto Sipols Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo Soy Monseñor Roberto Sipols Y Dios ha hecho posible que nos encontremos tú y yo una vez más en tu programa La Voz de Jesús para compartir las riquezas de la Palabra de Dios Que el Dios que consuela, sana y te ama inmensamente Te arrope con su dulzura en este compartir nuevo de la Palabra El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo Jesús empezó a explicar a los discípulos que debía ir a Jerusalén Y sufrir mucho a causa de los sumos sacerdotes Los dirigentes y los especialistas en la Palabra de Dios del pueblo Que lo iban a matar Y al tercer día se levantaría Pedro se lo llevó aparte y empezó a reprenderlo Dios no permita que eso te pase a ti Señor Eso a ti no te puede pasar Jesús se dio la vuelta y le dijo a Pedro Apártate de mi vista Satanás Tus pensamientos son humanos No tienes los pensamientos de Dios Entonces dijo a los discípulos Si alguno quiere andar conmigo Que se niegue a sí mismo Que cargue su cruz y me siga Porque el que reserve su vida la perderá Pero el que pierda la vida por mí la salvará ¿De qué le sirve un hombre ganar el mundo entero Si pierde su propia alma? ¿Cómo va a ser para recobrarla Una vez que la haya perdido? Porque yo vendré con los ángeles Con la gloria de mi Padre Y le pagaría a cada uno según sus decisiones Palabra del Señor Pueden sentarse La semana pasada El pobre San Pedro Jesús pregunta ¿Quién soy yo? Dice tú eres el Hijo de Dios Y Jesús lo alaba Te alabó Pedro Hijo de Jonás Tú eres la piedra sobre la que edificaré mi iglesia Eso te lo reveló mi mismo Padre del Cielo Y esta semana Pedro sale a hablar Y Jesús le dice Apártate de mi vista Satanás Porque las personas A veces Hablan inspiradas por Dios Y a veces no Dígale al lado Tenga mucho cuidado con la gente Que habla en nombre de Dios Usted tiene que confrontar lo que le dicen Con los evangelios Y con su fe católica Y si no concuerda Chao pescado Usted lee un libro Y tiene que pensar Este libro concuerda con la fe católica Y con los evangelios Ok Si no concuerda Desecho las ideas Que me propuso Porque la mentira está hoy A pedir de boca Y mucho cuidado con los videntes Yo sé de una vidente Por aquí cerca Que esa mujer hasta le manipula La vida a la gente Le dice Tú te casas con este Tú te casas con aquel Bicho Si Dios mi padre Me ha dado la libertad Para escoger con quien casarme Si o no Como esa mujer Va a tener una visión De que tú te casas con fulano Claro Si ella se casa Con la mejor pareja Que consiga Si o no O casa a quien quiere A su beneficio Mucho cuidado Con ese tipo de gente Hay una Por aquí En esta ciudad Que se reúnen Porque a las mujeres Les encanta eso Y les encanta A esa bruja Que le fumen tabaco Que le echen las cartas Que le hagan la ouija Pero cuando ya se dan cuenta Que eso es pecado Se meten a católica Católica esotérica Dios me libre a mí De las católicas esotéricas Y hay algunos católicos Esotéricos también Que le encanta Tener a alguien Que tiene revelaciones Entonces esta dice Que habla en nombre De Dios padre Hijos míos Soy Dios padre Y las viejas Pobrecitas tan capochas Se lo creen Dios no habla De esa manera Nunca Y ella A lo mejor Me está escuchando Pues yo la denuncio Como falso profeta Manda poner música Merengue De Juan Luis Guerra Para bailar con las mujeres Porque a Dios padre Le gusta Bailar con las mujeres A través de ellas Y yo cuando escucho Todo eso Yo pienso Y hay gente Que sigue esto Diga al de al lado No crea en santo Que come arepa Yo con todas esas visiones Raras Mire yo soy Sumamente cerrado Ay mira que la virgen Se apareció En una mata Echeguaramo Hasta que caiga La penca Echeguaramo Y le rompa La frente Y una señora Y ah no Era la virgen Aquí en el trigalzen Apareció como De cinco penca Echeguaramo Lo que pasa Que la penca Echeguaramo Llega un momento Cuando se seca Que agarra Una forma Medio volada Ahí está la virgen En una gotera En un plato De carabota ¿Por qué te comen? Ay José Gregorio Hernández No mijo Mucho cuidado Con esas cosas Dios es invisible Inaudible Insípido Inodoro E intangible Dios no está Bajo el dominio De nuestros sentidos A Dios se le conoce Por la fe Dígale al lado Sea creyente Pero no crédulo Por eso uno debe pedirle A Dios que le dé El don de discernimiento ¿Cuál don? Para ver si una cosa Viene de Dios Es humana O viene del mismo diablo Y todo En todo ese campo De las visiones Sobre todo Tener mucho discernimiento Yo conocí Un Mequetrefe Esa palabra es vieja ¿Sí o no? Tenía años Cuando la decían Mequetrefe Ese era un verdadero Mequetrefe Que se engarzó Un grupo De señoras devotas Las señoras Hasta habían hecho Un oratorio Porque es una moda Ahora que la señora Si tiene un cuarto solo Ese es mi oratorio Y ponen un santo ahí E invitan a las amigas A rezar Y después toman café Muy loable Muy bueno Tenga su oratorio Pero entonces este Llegó donde estaba El oratorio Y terminaba el rosario Y empezaba Soy la Virgen María Hoy vengo Como la milagrosa Y se ponía así Hoy vengo Como la rosa mística El amor de Dios Entonces la señora Que les encanta La cuestión ¿Mi hija va a dejar Ese novio malo que tiene? Más adelante Hija mía Más adelante Y la señora Consultándose Con la Virgen Total que el muchacho Terminó Comiendo Y viviendo En esa casa Y digo Pero usted No se dan cuenta De lo que está Haciendo No padre Desde que esa criatura Entró en esta casa Esto está lleno De escarcha En el comedor En las paredes En las Todas partes Escarcha Porque él trae La presencia De la Virgen Hasta tiene un código Escarcha roja Va a pasar algo malo Escarcha verde Tenga esperanza Escarcha azul Está la Virgen presente Escarcha dorada Vino Dios Escarcha platea Más fe Y la tornó Para todo Y resulta Que yo me Enchavé Con el sobrino La señora Y cuando el muchacho Salió a la universidad Porque la mejor residencia Que había conseguido Era esa gratiñanga Con plata Y tres comidas En una casa De la zona norte De Valencia ¿Qué más quiere? Pues le han encontrado Las facturas De la preciosa Donde compraba La escarcha Y han descubierto Que el tipo Era de un pueblito Por ahí En otro estado Y que ya En ese pueblo Tenía fama De engañar A la gente Con ese cuento Se le cayeron Las vendas De los ojos A la señora Y lo corrieron De la casa Y después La señora Eso le pasa Por vagabunda ¿Quién la manda De esa frisca? ¿Sí o no? Ahí está consultándose Porque cuando uno Deja la brujería La deja completa Y no debe estar Buscando Investigar la vida Ni nada Con esas cosas Porque todo eso Se llama Religión natural Y uno Siempre va a conservar Un sustrato De religión natural Pero el cristianismo Es una religión Sobrenatural Totalmente Sobrenatural Y yo le voy a ayudar Ahora a descubrir En este sermón Cómo Es de diferente La religión cristiana Católica Evangélica Ortodoxa De la religión natural Es radicalmente Diferente Porque la religión natural Es algo que tenemos En común Con todas las religiones La vida es dura La vida golpea Mírele la cara Que tiene el lado Fíjese la cara Que tiene La vida es dura Llueve Hay huracanes Hay sequía Hay inflación Hay inseguridad Las parejas Le rompen el corazón A uno Los negocios Se van para abajo Y el cuerpo Va para abajo Así es la vida Los dientes Se caen El pelo también Así es la vida Usted se opera Ya tiene el ombligo Aquí atrás Se le sale una grapa Como un pavo En diciembre Bueno La vida es así Uno al principio Le dice a la gente Vas para Estados Unidos Sí Ahí me traes Una victoria Secle Sí Ya después Unos años Vas para Estados Unidos Sí Me traes Fixodén Para la plancha Así es la vida Así es la vida Bueno Entonces el hombre Para protegerse De una situación Tan dramática Trata de descubrir Los factores espirituales Que gobiernan El universo Y tenerlos complacidos Y por eso Le ofrece sacrificio El católico Prende velas Y le pone a Dios flores Para que esté tranquilo Para que haga lo que yo quiera Y le hace promesa Y los santeros Le matan gallinas Gallos Cochinos A Changoye Mayao Chungo Gungorula Que son Unos dioses Tan reales Como Spiderman Batman ¿No? ¿Hasta cuándo Voy a ver yo Católicos Diciendo Ay padre Mi vecino es santero Me ha echado algo ¿Qué le va a echar? ¿Qué le va a echar? Si usted es cristiano Usted no ha leído la Biblia nunca La Biblia dice Repita conmigo Mayor es el que está en nosotros Que el que está en el mundo ¿Quién es el que está en nosotros? Eso se traduce en criollo así Donde ronca tigre No hay burro con reumatismo San Pablo lo decía así Repita conmigo Si Dios está con nosotros ¿Quién va contra nosotros? El que entregó por nosotros A su propio hijo No nos va a dar todas las cosas Juntamente con él Entonces ¿Para qué está uno con miedo? No, que yo tenía el pelo liso Pero me montaron un trabajo Y mira cómo me quedó ¿Qué es? Eso es chicharrón natural Para donde vaya Está inventando cosas No, que mi marido era bueno Hasta que Hasta que se atravesó otra Estoy de acuerdo Se fue el demonio Que lo tentó Y se lo llevó Pero ningún trabajo Si se pudieran hacer Trabajos de brujería Para que la gente Decidiera una cosa Ya yo haría una Para que todos los muchachos Se fueran para el seminario ¿Es así o no es así? La libertad del hombre Es una cosa inviolable Manipulable por la maldad Pero inviolable Y la brujería No existe Imagínate que yo pongo un zapato Y le prendo una vela Oh zapato Bueno, la brujería Es lo mismo Yo me acuerdo De una señora Que le dijeron Que la corteza De indio desnudo Era buena para las hernias Pero había que pedirle Permiso a la mata Para cortársela Y la señora Se para frente a la mata Oh gran indio desnudo Vengo a pedirte Tu corteza Para una hernia De mi niña Y en eso Suelto una grosería No indio desnudo No es contigo Es que me paré Arriba un bachaquero Qué cosa más inútil Hablar con una mata De indio desnudo Corte de la corteza Que si eso sirve La cura Pero si no la cura Por medios naturales No la va a curar Por medios sobrenaturales ¿Es así o no es así? ¿En qué creo yo? ¿Por qué creo yo? ¿Cómo creo yo? Esa es una pregunta Que uno se tiene que hacer Y cuando uno dice Yo no creo en brujería Es que no cree Que eso existe Ay pero De que vuelan, vuelan ¿Usted ha visto Una mujer volando Sin avión? Dígamelo, dígamelo No padre Que en mi casa De noche Se oía una bruja Que caía Era un golpe horrible Esos eran los mangos Unas mangas De este tamaño Que caían de la mata Y una bruja Que cayó arriba Al techo Esos son cuentos De camino Uno debe purificar Su fe Uno debe tener Una fe recta Ser creyente Pero no ser crédulo Y por eso La iglesia Nos respalde Y yo por ejemplo En apariciones De la virgen Si la iglesia Lo analizó Y dice que es cierto Bueno yo respeto eso Pero si la iglesia Dijo que no O hasta que la iglesia Diga yo en eso No me meto Levanten la mano Los que serían capaces De tomar medicinas Experimentales aquí Esta medicina Está en experimento ¿Quiere probarla? ¿Qué diría usted? No Esta aparición Está en estudio ¿Vas ahí? No Que certifiquen primero ¿Es así o no es así? Y el padre Loring Que en paz descanse Le decían Padre ¿Qué piensa usted De las apariciones De no sé dónde? No tengo tiempo Estoy leyendo el evangelio El mensaje De no sé qué No tengo tiempo Estoy leyendo el evangelio Los tres días de oscuridad Que es lo que era más grande No tengo tiempo Estoy leyendo el evangelio Uno no debe estar creyendo En esas cosas Religión natural Pero nosotros siempre Necesitamos la protección De Dios Y la pedimos Pero los que estamos En cristianismo Tenemos mucha confianza Pero el cristianismo Tiene una verdad fundamental Que es la que me da paz A mí con todo Repita conmigo Juro por mí mismo Juro por mí mismo Que no serán tentados Por encima de su fuerza Y con la tentación Les daré la salida Fíjense que Jesucristo Nos dijo que Pidiéramos ser libres Del mal Pero no nos dijo Que fuéramos libres De la tentación Díganle La tentación te ayuda Porque la tentación Te hace fuerte Dice Un hombre nunca Es fiel De verdad A su esposa Hasta que se le presente Una buena oportunidad Y cuando se le presente Esa buena oportunidad Dice Conchale Dios mío Gracias a Dios Mira lo que me zumba Me pusieron Me pusieron de secretaria A la más bella De las muchachas Que encima Es una piazuela Que hasta hace droga Pero resulta Que yo tengo A mi esposita Y yo me casé Con ella Yo decidí Darle la vida a ella Y la verdad Que la esposa Me tiene medio amargado Porque esos dolores De cabeza Y tontería Pero No señor Yo soy Tu seguidor Jefe Si El jefe personal Tu me puedes mandar De secretaria A La señorita Ustakia A quien A nevera Por detrás Si, si Cámbiame Y le ponen ahí La que es tuerta Si La que le falta un ojo Que tiene la oreja Comía Esa misma Tu sabes que ya No se baña mucho Y digo No, pero estaría Acondicionado Y no sude Y ahí tiene Su esperpento Pero se salvó Eso es un hombre fiel Fiel La tentación Esa Fortaleció Ese matrimonio Es así o no es así Es cuando La tentación Dios no te la va a quitar Porque la tentación Te hace fuerte Yo siempre digo Que esos niñitos De apartamento Que la mamá Le hacen una alfombra De foami Para que no gateen Si no hay Y tienen un pote De antibacterial Y cada vez que tocan El piso Le echan antibacterial En la mano Esos niñitos Tú los ves pálidos Como esta bata Y antes de decir Papá y mamá Lo primero que dicen Es De neumonía En neumonía En cambio Tú vas Para el monte Esos muchachitos Con una costra Aquí en diciembre Y tú dices ¿Qué es eso? Mango de mayo Y como no tiene una Barbie Juega con un báquiro Y lo besa en la boca A un cochino en monte Y tiene esa barriga Full así De parásito Que tú le llegas a sacar La solitaria que tiene Y mide tres cuadras Y tú ves Ese muchachito Cargando un pilón Con unos músculos Que ella quisiera Darnos O a Senegue Y dices ¿Qué es lo que pasa? Que la adversidad Lo ha hecho fuerte ¿Sí o no? En cambio Al otro El super cuidado Lo tiene medio muerto Y al lado Si Dios te quita Las tentaciones Quedas tuyido Díselo al de al lado Díselo al de al lado Serías un santo pasmado Díselo al de al lado Ahora Ya conocemos La religión natural Que es salud, dinero y amor Esa es toda la religión natural Salud, dinero y amor Pero la religión cristiana Es distinta Porque la religión cristiana Díselo al de al lado No se trata De que Dios te dé Sino darte tú a Dios Que ya te dio El cristiano ha recibido Un gran don Que es la vida eterna Y se desarrolla Como cristiano Cuando él se da Cuando se entrega Pero eso dice La segunda lectura Repitan conmigo Ofrezcanse ustedes mismos Como una ofrenda santa Agradable a Dios Fíjate una cosa Bien bonita En el evangelio de hoy Pedro tiene una religión natural Y Cristo tiene una religión Sobrenatural Cristo dice Mi padre me pide Que vaya a Jerusalén Y me van a matar Y voy a dar la vida Por el mundo Y sale Pedro A Santigualo A ti Dios te libre Que no te pase eso Que te aleje los fariseos Que los sumos sacerdotes No se puedan meter contigo Que Pilato se mantenga A 10 mil kilómetros de distancia Que cumplas 95 años de viejo Y que te mueras solamente De insuficiencia cardíaca Que no te duela cuando te mueras Que todo te vaya bien Que tengas mucho real Que todas las mujeres se enamoren de ti Que tengas una salud de hierro Y Cristo lo mira y dice Apártate de mi vista Satanás Porque tú piensas Como un hombre egoísta No piensas como Dios El realismo nos lleva A aceptar Que en esta vida Siempre tendremos Déficit de algo No, yo me voy a mudar Para España Múdese para España En España encontrará también Alguna contrariedad ¿Es así o no es así? Bueno, el que se muda Yo lo respeto Y hasta lo aplaudo Porque esa es su vida Tiene su derecho Pero uno se puede mudar Mil veces Gente que se cambia No, no Yo voy a dejar esta familia Voy a buscarme otra mujer Y después la otra La trata peor que la primera ¿Es así o no es así? Y encima tiene que Mantenarlas dos La vida es dura Y hay que aceptarla Pero con Dios Es llevadera Ahora se trata De que yo me dé De que yo me entregue Y si usted mira para atrás La mayor felicidad suya No es lo que le han dado Sino lo que usted dio Por ejemplo Mi mamá ya se fue Para el cielo Yo miro para atrás Y me queda la enorme satisfacción De haber cuidado A mi mamá Hasta el último día De haberla protegido En sus enfermedades Y para mí Una de mis mayores alegrías Fue el día en que Me llamó a la cama Como una semana Antes de morirse Me agarró la mano Y me dijo Te voy a decir un secreto Que tú me hiciste Más feliz que tu papá Wow Y sabiendo que mi papá La había hecho muy feliz Mi alegría más grande ¿Cuál es? Cuando yo puedo ayudar A una hermana mía Un sobrino mío Darle una palabra Un tiempo con ellos Cuando puedo ayudar A un hermano sacerdote Necesitado Cuando una persona Yo la ayudo Le perdono los pecados Le doy una alegría Eso me alegra más Porque Cristo Dijo una gran verdad Repítela conmigo Hay más alegría En dar Que en recibir Y nosotros nos damos a Dios Es dándonos a los demás Díazle al lado No hay otra forma De darte a Dios Sino dándote al prójimo Porque una señora Viene para acá Señor Yo me entrego A ti Te entrego Todo lo que soy Todo lo que tengo Señor Te lo doy Y después Cuando llega a la casa El esposo Me hace un café Tú eres mucho Mijo Yo voy a leer El pan diario Esa no le dio Una vela de adorno Esa vela No me la prenden Aunque se vaya la luz Mil veces No me van a prender La luz Y los muchachos No pueden prender Esa vela Porque mi mamá Le da un infarto Porque ya una vela De adorno Con la mecha Quema Verdad que ya No adorna lo mismo Se ve bonita Que esté nueva Esa la compra Esa la compra En la colonia Tovar Ajá La vela de adorno Cuando le vaya pegando El sol Va perdiendo el color ¿Sí o no? Va perdiendo el olor ¿Sí o no? Y las mosquitas Se le paran Y le dejan punticos Negros ¿Sí o no? Y después El polvo Se le va pegando Y se le forma Como una costra Que no hay como Quitársela ¿Dónde terminan Las velas de adorno? En cambio La vela que se quema Se fue la luz Y la vela dice Que alegría Poder iluminar Esta noche A esta familia Que como no tiene Televisión Por primera vez Se juntan Juegan póker Juegan uno Y hablan del prójimo ¿De qué cosa Se entera una Cuando está prendida aquí? Hoy se comieron frita A la tía Lola Ya me enteré Por qué no se casó Entonces Después Esa vela Como es la que se prende Está en los cumpleaños Busquen la vela La montan arriba Las tortas Con una servilleta Para que no ensucie La torta Y al final De la vela Lo que queda Es una manchita De cera Con una mechita Que más Entonces la vela De adorno Dice Ay Que vida tan miserable Mira como quedaste Toda quemada Y ella le dice Desde el candelabro Vida miserable Vida miserable La tuya No es como Estás decolorada No es como Lo que han hecho Las moscas en ti Yo te veo Un futuro en la basura En cambio yo Yo me he convertido En luz Yo he sido La luz de esta familia El consuelo Cuando se fue la luz Yo he sido Una alegría Mucho más La vela Que se enciende Frente a un santico También se quema Una familia En la tarde El esposo Llegó Con un pedazo De queso blanco Duro De ese sabroso Y la esposa También compró Queso blanco Entonces pusieron Los dos pedazos De queso blanco En la nevera La nevera Era de esas neveras Cuticum fly Que la pared es de vidrio Transparente Translúcido Para que la gente Que venga Vea que uno Tiene bastante comida Y entonces En la mañana La señora Se levantó Para el desayuno Hizo las arepitas Vio que estaban Ya que se dan Sus golpecitos Estaban Esponjaditas Del horno Le quitó Lo quemadito Las metió En una cestica Con su pañito Ya la niña Puso todo el desayuno La abuela Hizo el café Con leche Lo metió En una jarra Le mezcló El azúcar Habían conseguido Leche y azúcar Y entonces Entonces Está todo servido Todo está de lo mejor Las servilletas Todo lindo El desayuno Y en eso La señora Mete la mano En la nevera Y agarra Uno de los pedazos De queso Porque ella no sabía Que la esposa Iba a comprar Ni ella sabía Que la compraba Ella Y el otro pedazo De queso Se quedó Dentro de la nevera Y mira lo que le pasa Al que sacaron Primero lo rayaron Y el queso Chillaba Y el de la nevera Decía No puedo ver Lo rayaron Hasta la última Conchita Que le hizo así Hasta que sintió El rayo En la mano Lo rayaron Completo Y ahora Y ahora Se lo llevan Para la mesa Y la gente Abrió Esas arepas Jumejantes Las arepas Echaban vapor Cuando las abrían Y echaron Adentro El queso blanco Que gritaba Y se iba Derritiendo Dentro de la arepa Y el que la veía Desde la nevera Decía Que desgracia Tan grande Dios mío Como tú le permites Eso A mi hermano Queso Él era feliz Conmigo Que en la nevera En los fritos Nos íbamos A conservar Eternamente Y lo peor Fue cuando La gente Se empezó A comer Las arepas Sobre todo La tatarabuela Que le quedaban Eran tres dientes Adelante Y comía Con la boca abierta Y él veía Como en ese laberinto Se iba perdiendo Su hermano Queso Y entonces Empezó A darle Gracias a Dios Gracias Dios mío Que yo soy Un queso En nevera Haz que a mi Nunca me pase eso Amén 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 Se apagaron Todas las luces La familia Había desayunado Salieron con unas maletas Y quitaron los breques Porque se iban Para Europa Por un mes El queso Se quedó Solo En una nevera Vacía Apagada Por un mes Cuando llegaron Al mes Ay mira Este queso Se quedó aquí Queso Está más duro Que el mármol Del altar De la iglesia Esto ya hay que Botarlo Para la basura Mira que cosa Tan triste Este queso Que no se dejó Rayar Que no se dejó Meter en la arepa Que no se dejó Masticar Se convirtió En basura Y el otro Queso Viajó por toda Europa Fue a España Madrid Conoció Francia Anduvo por Bélgica De una vueltica Por Hamburgo Y volvió a Venezuela Diga Diga el de al lado Dejese rayar Dejese meter en la arepa Diga el de al lado Dejese masticar Por la tatarabuela Dígase el de al lado Porque Dios Nos dice eso Así que mira Dele gracias a Dios Por su matrimonio Por su soltería Dele gracias a Dios Por su trabajo Por su país Que nos estamos rayando Como queso Bendito sea Dios De eso se trata la vida Se trata de darse Se trata de amar Yo el otro día Me imaginé mi muerte Eso hay que hacerlo De vez en cuando No mucho Porque no es sano Pero Yo me imaginé Ay el padre Amaneció muerto Todo el mundo llorando Yo no lo quiero cargar Que está muy pesado Mejor lo cremamos Todo ese desastre Ese día ¿Verdad? Aquí en la tierra Ustedes vendían para misa Espero que recen por mí Y yo me presentaba En el juicio de Dios Y yo decía Bueno ¿Y cómo será mi tumba? ¿Pondrán un epitafio? A mí me gustaría Tener un epitafio Pero el mejor epitafio Ojalá me lo pudiera merecer Serían tres letras Amo Y si usted es digno De ese epitafio Usted va para el cielo Porque si Cristo Tuviera tumba Habría un epitafio Epitafio mejor Que esas tres letras No Amo ¿Quién es Cristo? Uno que amó Vino Se hizo hombre Y amó Y que ojalá Que se fuera El epitafio De tu vida Nos amó No hay mejor Nombre Mejor orgullo Mejor herencia Que haber amado Pero cuando tú amas Tú te realizas Así que Abrace su rayo Métase en su arepa Y déjese devorar La voz de Jesús Paz y bien En nuestro Señor Jesucristo Esperamos que la palabra De Dios Que has escuchado En nuestro servicio Te haya sido De mucho provecho Pero el mejor fruto Sería que aceptaras Si no lo has hecho A Jesús Como el Señor Y Salvador De tu vida Dile a Jesús Conmigo Señor Jesús Ven a mi alma Perdona todos mis pecados Por la gracia Que me has dado En la cruz Dame vida eterna Dame tu gracia La comunidad cristiana Te espera Con los brazos abiertos Y nosotros Podemos seguir contigo Si nos tocas En internet Por la página www.lavosdejesus.org.be De Venezuela Ahí podremos nosotros Contactar contigo Y escuchar otras De nuestras predicaciones Que la bendición de Dios Te acompañe En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén ¡Gracias!